Fiscalía anunció investigar a los militares retirados que promovieron ruido de sables contra el gobierno del presidente Santos. Organización no gubernamental pidió a la Corte Penal Internacional investigar a los altos oficiales del Ejército implicados en los casos de falsos positivos de Soacha. Piedad Córdoba, el delegado francés y la Cruz Roja Internacional buscan en las selvas del Caquetá al periodista francés Romeo Langlois, que será liberado por la guerrilla de las FARC. A Zonal Judicial se unió a las protestas de los maestros. Avanzan marchas en Bogotá y en otras capitales del país. Expectativa de los bogotanos por aprobación en el Consejo del Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana. Después de dos años y con más pena que gloria, se va de millonario Richard Páez. También fue licenciado Javier Álvarez, responsable de la vinculación de jugadores que fracasaron este semestre en el Club Embajador. Santa Fe y la Equidad están en el mismo cuadrangular de la semifinal en la Liga Profesional. Los dos cuadros bogotanos están optimistas. Sigue la programación de la semana que recordó a los 70.000 desaparecidos en Colombia durante los últimos 35 años. Depende de nosotros con su vida en el presente. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá y Colombia. La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación por los correos electrónicos que se cruzaron a algunos militares retirados en los que expresaron su descontento con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Recordemos que esta fue una exclusiva de Capital Noticias revelada el anterior viernes 18 de mayo. La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación formal por la revelación de correos hecha por Canal Capital en donde se demostró el inconformismo de militares retirados con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Para el ente investigador es necesario conocer la procedencia de las comunicaciones, así como el delito en el que se estaría incurriendo por la propuesta de relevar de su cargo al presidente por medios no constitucionales. El viernes 18 de mayo Canal Capital dio a conocer estos correos electrónicos donde se critican las acciones del gobierno para solucionar temas salariales y pensionales de los militares retirados. En esa oportunidad, el general Jaime Luis Barrera, presidente de Acore, se pronunció al respecto y levantó su voz de inconformidad. Un cruce de correos de que se hablaba de un supuesto golpe de Estado. Eran correos inocentes, pero se estaba midiendo ahí ese sentir del común de los miembros de la fuerza pública. Esa es la parte preocupante. Ese día Canal Capital dio a conocer los correos al gobierno, pero hasta el momento no ha habido una respuesta oficial al respecto. Según la Fiscalía, se espera que en pocas semanas se pueda dar a conocer acciones sobre este hecho. Fue aplazada nuevamente la condena contra los seis militares hallados culpables en el caso del asesinato de Fernando Porras Bernal, un joven con discapacidad reclutado con engaños y que un mes después fue hallado muerto en Ocaña, norte de Santander. A esta hora, nuestro periodista Pablo Bastida se encuentra con la madre de Fais Leonardo. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos con la señora Luz Marina Bernal, quien en el día de hoy se ha enterado que el proceso que adelantan en los juzgados especializados ha sido aplazada esta diligencia para el viernes. Señora Luz Marina, buenas tardes. Y cuéntenos qué pasó esta mañana en el juzgado especializado. Pues esta mañana en el juzgado especializado nos encontramos con la noticia de que la audiencia fue cancelada sencillamente pues porque la juez desde ayer está muy indispuesta y le dieron una incapacidad y entonces volvemos a retomar el viernes a las ocho de la mañana. Y hasta este momento, ¿qué noticia ha surgido en el caso de esta sentencia? Pues hasta ahora están acabando de leer el sentido del fallo y realmente pues no me adelanto a los acontecimientos, no sé cuál será la decisión de la juez hasta el viernes que sabemos, yo creo que por ahí a partir de las once de la mañana que se terminará de leer, entonces ya ella procederá a decir a cuántos años será condenado cada militar. Bueno, muy bien, pues esta es la información con la señora Luz Marina para Capital Noticias, Pablo Bastidas. Muy bien, Pablo, y combates entre el ejército y la guerrilla de las FARC han desplazado a 480 familias del municipio de Miranda en el departamento del Cauca que han tenido que ocupar la plaza principal del pueblo. Hace ocho días, 480 familias de Miranda Cauca han decidido usar como domicilio la plaza principal de este municipio por los fuertes enfrentamientos que sostienen miembros de la fuerza pública con integrantes de la columna móvil Gabriel Galvis de las FARC, situación que no les ha permitido regresar a sus territorios. Nos vienen afectando de muchas maneras, unos vienen por el aire, otros por el suelo, otros nos invaden nuestras escuelas, nuestras casas. Más de mil personas entre campesinos e indígenas de los corregimientos de Monterredondo, Calandaima y el horno de Miranda huyeron de sus parcelas. Hemos dicho que este tipo de actitudes o acciones que han venido dando ciertos sectores, diríamos armados, pues prácticamente afectan a la población social, la población civil, en este caso la comunidad indígena. Para el defensor de derechos humanos del Cauca, Jorge Muñoz Fernández, la mujer campesina e indígena es la más afectada en estas situaciones de enfrentamientos por el conflicto armado que se vive en este departamento. El Estado y la propia sociedad han generado invisibilidad para la mujer que sufre, la mujer que se desplaza, la mujer que puede reconstruir los tejidos sociales de regreso y el retorno. En un comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, esta organización insta a los organismos competentes del Estado de orden regional y nacional a que se preste con urgencia la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada. Y a esta hora avanzan las marchas en la capital de la República y en otras capitales del país en desarrollo de la protesta que hace el Magisterio colombiano en desarrollo del paro nacional de 24 horas. 500 mil empleados públicos de Colombia protestan en las principales ciudades del país por el incumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional con los trabajadores estatales. Peligra la estabilidad laboral de 120 mil empleados públicos que están en estabilidad precaria. Y adicionalmente el Gobierno de Santos pretende grabar la canasta familiar con impuestos del IVA y exonerar aún más a los grandes capitales. Los educadores afirman que el Gobierno está interesado en privatizar la educación, convirtiendo en norma los acuerdos internacionales que trae el Tratado de Libre Comercio. Han estrangulado económicamente la educación pública, han disminuido el presupuesto en lo que va recorrido desde el 2001 hasta la fecha en aproximadamente 40 billones de pesos. FECODE denuncia que el Gobierno Nacional le adeuda a la salud de los educadores 60 billones de pesos y que además disminuyó la inversión anual en un 45%. De las cotizaciones nuestras de 1 billón 400 mil millones de pesos solamente invierte 760 mil millones y ha bajado la calidad del servicio. También denuncian el asesinato de educadores y la falta de seguridad. Nos asesinan los maestros, ya llevamos este año 5 maestros, el año pasado 22 y lo que va al recorrido del 84 hasta la fecha nos han asesinado más de mil maestros. Con estas movilizaciones los 500 mil empleados públicos del país exigen el derecho a la organización sindical, a la salud y trabajo digno y a la no privatización de la educación. Y a esa hora los maestros de la capital de la República y trabajadores de la justicia marchan hacia la Plaza de Bolívar en lugar de concentración de esta gran movilización. Hacemos contacto con nuestro compañero Ricardo Pérez que tiene más detalles. Ricardo, ¿cómo avanza la jornada? Hola Mayra, muy buenas tardes. Nosotros estamos aquí ubicados precisamente sobre la carrera séptima a la altura de la Plaza de Bolívar y yo quiero mostrarles cuál es el ambiente que se vive a esta hora cuando cientos de personas ya empiezan a acercarse aquí a este punto de la ciudad, el punto de concentración de estas marchas del día de hoy. Recordemos que la Federación Colombiana de Educadores pues son los que están, digamos, participando de esa marcha y también se han unido precisamente el Sindicato Jude de la Rama Judicial y algunos sectores de la movilidad como son los bicitaxistas. Esta es la llegada de algunas de las personas, de los miembros del Magisterio Colombiano que han recorrido la carrera séptima a lo largo de esa mañana. Desde muy temprano se han concentrado en distintos puntos de la ciudad para darse cita sobre la carrera séptima y en unidos llegar hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar. Pero yo también quiero mostrarles aquí sobre la Plaza de Bolívar cuál es el ambiente que se vive porque han llegado cientos de bicitaxistas de la ciudad que también han parqueado prácticamente sus bicitaxis aquí sobre la Plaza de Bolívar. Ellos han venido precisamente a unirse a esta marcha nacional que se está desarrollando el día de hoy por las distintas, por la carrera séptima básicamente y que comenzó a concentrarse desde esa mañana. Bueno, en otra información, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, podría ser extraditado en menos de dos semanas a Suecia por ser sospechoso de cuatro delitos de agresión sexual. Así lo dictaminó la Corte Suprema Británica. Assange asegura que es un complot por haber revelado cables confidenciales sobre la guerra entre los Estados Unidos, Irak y Afganistán. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, podría ser extraditado a Suecia por ser sospechoso de cuatro delitos de agresión sexual. Así lo dictaminó la Corte Suprema Británica. La defensa de Assange obtuvo un aplazamiento de dos semanas a la extradición solicitando una reapertura del caso. El presidente de la Corte aseguró que la extradición de Assange es inevitable. Julian Assange, creador de Wikileaks, admitió haber tenido relaciones sexuales consentidas con las dos denunciantes, cuando estuvo en Estocolmo. El australiano sostiene que esta es una persecución motivada por sus revelaciones de más de miles de cables diplomáticos estadounidenses confidenciales y documentos secretos de las guerras de Irak y Afganistán y teme ser entregado en última instancia a Estados Unidos. Bueno, y retomamos el tema con el que iniciamos también la emisión de este programa sobre los falsos positivos. La Federación Internacional de Derechos Humanos le solicitó a la Corte Penal Internacional a través de un documento que investigue a los altos mandos militares implicados en los falsos positivos de Soacha. Recordemos que tres generales y once coroneles fueron llamados a calificar servicios por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en octubre del 2008 por estos hechos. Por considerar que la judicialización de los falsos positivos ha aumentado la impunidad en el país, la Federación Internacional de los Derechos Humanos ha pedido a la Corte Penal Internacional que se investigue a altos mandos militares destituidos el 28 de octubre de 2008. No se han investigado a los máximos responsables. Un ejemplo, si tú miras el caso de Soacha, donde el presidente Uribe destituyó a varios miembros de la alta cúpula militar, ninguna de esas personas ha sido investigada. En un documento de 50 páginas se expuso ante el alto tribunal las circunstancias en las que fueron desaparecidos y luego asesinados 3.345 civiles entre el 2002 y el 2008. No se hace público contra quienes son, pero la tesis básica es esa. En Colombia no se ha hecho investigación integral, por lo tanto los crímenes siguen en la impunidad. Se cometieron entre el 2002 y el 2008, época en que ya estaba en vigencia la Corte Penal Internacional. Recientemente la justicia colombiana condenó a 50 años a un coronel del ejército por el asesinato de jóvenes en Soacha. Para el colectivo de abogados José Alvear, esto es tan solo una parte del proceso. Lo que hicieron los abogados sin fronteras de Quebec es básicamente presentar un informe técnico sobre complementariedad, es decir, para demostrar por qué, a pesar de que en Colombia hay algunas investigaciones, en todo caso la Corte Penal Internacional sería competente. Entre las peticiones hechas por esas organizaciones no gubernamentales estarían las investigaciones a tres generales y 11 coroneles, destituidos el 28 de octubre de 2008 por el presidente Álvaro Uribe. Y el operativo de liberación del periodista francés Romeo Langlois ya está en marcha. La Comisión de Liberación, encabezada por la ex senadora Piedad Córdoba, ya llegó al lugar donde sería entregado por guerrilleros de las FARC, quienes desde hace un mes mantienen secuestrado en las selvas del Caquetá al periodista. En la madrugada de hoy, tres vehículos salieron hasta una zona rural del departamento de Caquetá. A pesar del mal estado de las vías, el Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que los vehículos que traerán a la libertad al periodista francés Romeo Langlois están equipados para afrontar cualquier contratiempo. Como se observa en las imágenes, la misión humanitaria ya se encuentra en el lugar donde sería entregado por las FARC el periodista francés. Piedad Córdoba en su cuenta de Twitter afirmó Con toda la esperanza en que todo salga perfecto y tengamos a Langlois entre dos y tres de la tarde con la misión humanitaria. Para el operativo de liberación no se descartó el uso de lanchas, decisión que sería tomada si las condiciones climáticas empeoran las vías del departamento de Caquetá. Según los cálculos del Comité Internacional de la Cruz Roja, el periodista francés Romeo Langlois llegaría a la ciudad de Florencia, Caquetá, alrededor de las cinco de la tarde. El Comité Internacional terminará su trabajo en cuanto Romeo Langlois se ha entregado a las autoridades francesas que ya tienen dispuesto un avión en Florencia, Caquetá, para su traslado. Las autoridades francesas no han confirmado la logística del operativo para el traslado de Langlois a Bogotá y a su país. Y mucha atención porque hoy es el día clave para el plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá. A esta hora avanza la plenaria en la que se daría la aprobación definitiva a la iniciativa presentada por la Administración Distrital. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación a esta hora en el Cabildo Distrital? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la recta final está la aprobación del plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá. A esta hora se adelanta la plenaria. El Consejo en pleno, los 45 concejales, manifiestan sus voces de respaldo a la iniciativa. Capital Noticias ha podido establecer que las cuentas favorecerían al distrito. Solo seis de los 45 concejales votarían en contra, que serían los concejales del partido de la U, Orlando Parada, Javier Palacio, Clara Lucía Sandoval. Por el partido conservador estarían los concejales Omar Mejía. Y por el partido liberal, el concejal Jorge Durán. Asimismo, el concejal de la Alianza Social Independiente, Juan Carlos Flores. Hasta el momento, el partido de la U y la bancada liberal han determinado que dejarán en libertad a sus miembros para que puedan proceder a la votación sin ningún compromiso de la ley de bancadas. Simplemente, como hay división en las bancadas, cada uno votará como lo considere, respaldando unos, por supuesto, el plan de desarrollo y otros manifestando sus respaldes a la iniciativa. El plan de desarrollo de la Bogotá Humana tendría asegurada la aprobación en la plenaria del Consejo de Bogotá. Las cuentas preliminares indicarían que 39 de los 45 cabildantes le darían el C a la iniciativa. Esperamos que el plan sea aprobado por una buena mayoría. Darle esa confianza al alcalde, que esa carta de navegación y verdaderamente para que mañana no digan que el Consejo le puso un palo en la rueda. Fue una concertación bastante satisfactoria al ver que la administración se reúne con los concejales acogiendo las propuestas de los ciudadanos, de nosotros como corporación. Aunque fueron incorporadas más de 600 modificaciones, casi el 70% de las propuestas por los cabildantes, aún hay temas que generan dudas. Se tienen que precisar definitivamente las fuentes de financiación, porque un plan sin recursos es un documento teórico. Hay consenso en torno al tema y las bancadas algunas han dejado en libertad para que puedan expresar su disenso. Lo cierto es que el plan de desarrollo que pasaría su examen final en el Consejo contempla una inversión social de 45 billones de pesos, destinados con prioridad a la primera infancia, a la jornada única en los colegios distritales y a la construcción de viviendas de interés prioritario. Este plan de desarrollo rompe varios parámetros en comparación con los anteriores. Hoy la plenaria del Consejo aprobaría el plan de desarrollo y en el mes de agosto la administración volvería a la corporación con modernización tributaria y con el cupo de endeudamiento para financiar los proyectos de movilidad. Muy bien, atendiendo a los reparos de los concejales, hace pocos minutos el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dado un parte de tranquilidad sobre la legalidad y el soporte financiero del plan de desarrollo. Se espera que sobre las dos, incluso sobre las tres de la tarde, haya humo blanco sobre la aprobación de la carta de navegación del alcalde Gustavo Petro para los próximos cuatro años. Información que se registra hasta ahora de la tarde desde el Cabildo Distrital, Diana Giraldo, Capital Noticias. Diana, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Taddy, un sueño en pijamas. Ni un paso atrás ante el odio y el terror. Al odio, al terror, a la venganza, se le responde con pasos adelante, con decisión. Lo que pretenden las personas que provocaron este hecho, que indudablemente es un hecho de venganza y de terror, es intentar paralizar a la sociedad, tratar de atemorizarla hasta tal punto que no se mueva, que no se transforme, que no cambie. La sociedad tiene que moverse. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. 12 y 19, tiempo para los deportes en Capital Noticias. Bienvenidos, señoras y señores. Ya es una realidad. Millonarios no tiene técnico, fue licenciado el señor Richard Páez y también el gerente deportivo Javier Álvarez. Motivo, el fracaso en este semestre. Su presencia sin el atuendo deportivo que le caracterizó durante dos años advirtió lo que ya era un secreto a voces. Ha sido ya notificado de una manera ya formal, luego de las reuniones que hemos cumplido en estos días, de que no va a haber continuidad a mi proyecto de trabajo a partir del 30 de junio. Y para confirmarlo, el presidente de Millonarios anunció como representante legal del club la decisión adoptada. Con fecha 30 de junio, pues no se renueva el contrato del profesor Richard Páez y también se está retirando nuestro director deportivo Javier Álvarez. No había otra alternativa para el club y los licenciados a raíz de la muy pobre campaña. Páez, siempre bien hablado, expresó algo más sobre este episodio. Hoy salimos como profesional, respondiendo a estas circunstancias, aceptando la decisión que ha asumido la Junta Directiva y llevándome el respeto y la admiración que tengo por toda la hinchada de Millonarios. El cuestionamiento al presidente embajador sobre el reemplazo del estratega venezolano solo logró una breve respuesta. Hay muchos nombres que se barajan, todo es especulaciones. Nosotros en un par de semanas, tres semanas, estaremos dando a conocer el nombre del motel. Ninguno de los jugadores responsables del fracaso deportivo saben de su futuro. Páez tocó claramente este asunto. Yo hice mi sugerencia, pero ya eso pasa, yo creo, a un término secundario. Ya son decisiones que deben asumir ellos con responsabilidad solamente de ellos. El 26 de junio, Millonarios sabrá quiénes serán sus rivales en la Copa Suramericana. Sorteo para la semifinal de la Liga Profesional. En Independiente Santa Fe hay confianza y seguridad en el porvenir. La parte final del campeonato para el boliviano Diego Cabrera ha sido provechosa. Por eso es titular con Santa Fe, un equipo que tiene un momento exuberante como familia que es para pelear por el título. Con muchas ganas, con mucho esfuerzo que se hizo porque realmente estos cuadrangulares fueron muy duros para entrar a los ocho, pero ahora hay que trabajar más para tratar de poder tener el título. La frase es de cajón de todos los deportistas. Siempre se ha conocido y se conocerá. No hay rival chico en esta instancia del campeonato. El que quiere salir campeón tiene que jugar con todos. Eso, la verdad, es de suerte. Pero creo que nosotros estamos trabajando para eso, para tratar de afrontar partidos importantes que se vienen. Difícil, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos una plantilla muy buena. El sorteo determinó que Itagüí y la equidad estarán al lado del Boyacá Chicó formando parte con Santa Fe del cuadrangular B. Son complicados. Nosotros hemos jugado con Itagüí, con equidad. Son muy complicados. Por eso pienso que están entre las ocho y por eso que tenemos que trabajar mucho más para tratar de afrontar esos partidos. Desde el 13 de junio, Independiente Santa Fe buscará con su trabajo en la liga la anhelada estrella. Y si en Santa Fe piensan en esa estrella, en ese título, también en la orilla verde en Bogotá. En la equidad están muy seguros por el calendario que viene. Alexis García y sus dirigidos quedaron satisfechos con el grupo que les tocó. Tenemos muy buenos rivales, muy buenos escenarios, muy buenos viajes. Todo está bien. Me parece que los rivales son muy buenos, nos exigen mucho, nos marcan un camino y me gustó mucho más la programación de los partidos. De cara a los cuadrangulares, el técnico asegurado reconoce las virtudes del equipo y las debilidades en las que deben trabajar. Estuvo muy bueno en la parte táctica, muy juicioso, muy riguroso en el manejo del esquema. Luego hay que mejorar en el último cuarto, eso es el trabajo que estamos haciendo. Itaúi será el primer rival de la equidad. Un gran rival, un técnico que conozco muy bien, un equipo que conozco bien, que nos conocen también, o sea, y en un escenario espectacular. De esta manera, los aseguradores están seduciendo su primera estrella. Con trabajo, con trabajo, con cariño, haciendo equipo, limando lo que haya que limar por los laditos. Hernán Torres y Alexis García estarán frente a frente el 13 de junio. Cuatro de la tarde, Estadio El Campincito, nueva convocatoria para el trabajo de la selección colombiana de fútbol para enfrentar al Perú el domingo 5 de la tarde. Con Lionel Álvarez como técnico, Dorlan Pabón siempre fue titular de la selección, desde que Néstor Pekerman asumió como entrenador, siempre ha sido uno de los fijos en el mediocampo. Me siento muy bien, es un profesor que da mucha confianza a los jugadores, eso es lo más importante para el jugador, que le da una confianza, y uno le tiene que responder en el campo. Por sus características, el volante creativo solo concibe el fútbol de una sola manera, siempre ofensivo, por eso considera que esa debe ser la forma de jugarle a los peruanos en Lima. Sabemos que no estamos jugando, sabemos que tenemos una linda selección, que hay jugadores que le pueden aportar mucho a la elección, y eso ojalá se los den los objetivos. Tener a un goleador de las características y la efectividad de Radame Falcao García le favorece para ejecutar y mostrar todo su talento. Un jugador como Falcao, tener uno al lado es un orgullo, aprender cosas de él, eso es lo más importante. La selección trabajará desde las 4 de la tarde en el campincito. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Ni un paso atrás, todo se en contra del odio y la venganza. Canal Capital rechaza todo acto de violencia. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el Canal de Bogotá. En los últimos 5 años se incrementó en un 10% la presencia de armas blancas y el consumo de drogas, se duplicó en los colegios del distrito. El panorama sigue preocupando a los analistas y a las autoridades educativas quienes participan a esta hora en la presentación de los lineamientos de la política pública de convivencia escolar. Los analistas destacan que desde el 2006 hay una significativa reducción en agresiones de profesores hacia estudiantes, que la homofobia disminuyó y que el matoneo, al contrario de lo que se cree, pasó de 25 al 22%. Sin embargo, preocupa la presencia de pandillas en los entornos escolares, la exclusión, el consumo de drogas y la presencia de armas blancas y de fuego en los colegios. Vemos un aumento en algunas localidades, un aumento de más del 10%. Llega en Bogotá al 30% de los estudiantes están diciendo que algún compañero trajo armas blancas al colegio en el último año. Lo que habría que hacer es generar estrategias conjuntas, más allá de la Secretaría de Educación, con integración social, que permitan modificar el entorno que afecta a ese joven y a esos colegios. Hay ciudades como Bogotá que aprenden a repudiar más fuertemente la violencia. Finalmente, a uno de los que están en la ilegalidad les convendría que no hubiera tanta violencia. La intimidación, el matoneo o el bullying en Bogotá han bajado. Tenemos menos, depende de los grados y depende de las localidades, también depende del género. Las estrategias que el distrito implementa para combatir estos fenómenos se sintetizan en el fomento de la participación y reflexión estudiantil, la reformulación de los manuales de convivencia escolar, el fortalecimiento de la figura de los orientadores escolares y la capacitación a los vigilantes de los colegios en convivencia. Y continúan las actividades de conmemoración para rendirle memoria a los desaparecidos en Colombia. Desaparecidos. Una semana por los desaparecidos. Esta es una celebración que debería voltearse al contrario. La celebración debería ponerse en términos de esperanza, decir que el índice ha disminuido o que simplemente los desaparecidos en el país no existen, pero no. Los desaparecidos en Colombia sí existen y son muchos y siguen aumentando. Las cifras tentativas, aunque sepultan la historia personal de cada víctima y la de sus familias, nos dan un dato. La verdad es que casi nadie sabe a ciencia cierta cuántos desaparecidos hay en el país y hay algunos incluso que no quieren saberlo. ¿Usted sabe cuántos desaparecidos hay en el país? No sé. No, nunca perdí. No. No, no sé. No, no, la cifra exacta no me la sé. Nada, no sé. No, no, señor. No, no tengo ni idea. Pero te digo, sí, te digo que pasan de 50 mil. ¿Qué pasa? El golpe de saber que en pleno 2012 los desaparecidos pasan de 50 mil no es fácil de soportar. Y en estas circunstancias hay que agarrarse duro de la fe y rezar porque no queda de otra. ¿Usted sabe cuántos desaparecidos hay actualmente en el país? Si yo le dijera que pasan de 50 mil. Terrible. Terrible. Y no se hace nada. Estamos aquí pues orando por ellos. No podemos hacer más. Las actividades propuestas por las organizaciones son variadas. muestran las fotos, recopilan recortes de prensa y se ubican en lugares estratégicos para visibilizar la situación. Lastimosamente, nada hasta ahora ha sido suficiente. Los invitamos a seguir con la programación de Canal Capital. Por supuesto, Capital Noticias estará muy pendiente del desarrollo de la operación humanitaria de liberación del periodista de France 24, Romeo Langlois. Estaremos muy pendientes de las imágenes del arribo al Caquetá y de cuando él pueda reunirse con sus seres queridos en Francia. Hasta aquí toda la información. Los dejamos con Amparo Peláez al mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!